En el chat mundialista Que buenos cuartos tuvimos, berracos Si, profe, estaban chidos Aire condicionado y toda la onda Y los colchones que nos mandó traer estaban de cien ¡Sayeron más rendidores que el pendejo del chichafito! ¡Me encantaba soñar cosas chingonas sin ellos! ¡Ay, jole! Están tan cómodos que yo me quedé dormido ¿Dónde están? ¡Gonorrea! ¿Cómo serán brutos? Yo me refiero a los cuartos de final, no a las habitaciones carechimbas Pues explíquese bien, profe ¡Qué perroso! ¡Eso! Allí debería estar jugando si no tuviera un equipo tan maleta, güey Lo bueno que ya mandaron de ratacha a Neymar Pa' que se le quite lo hablador ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy muy triste, cara ¡Eso te pasa por andar de teatrero, hijo de tu! ¡Tranquilo, Neymar! ¡No pasa nada! ¡Ahora sí podrás tirarte con toda comodidad en la hamaca para vacacionar y nadie te juzgará! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Así como yo, apuro imaginar cosas chingonas! ¡Te veo muy seguro y vilgazar! ¡Claro! ¡Así pasa cuando tienes el poder belga de tu lado! ¡Carajo! ¡Salió más belga que Saga! ¡No te confíes, Antoine Dixman! ¡Aaah! Esto cada vez se pone más verraco ¡Vámosle metiendo gasolina al fuego! ¡Mira qué sorpresa! ¡Ya llega con estos dos soñadores! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiene nada de chance, perdedores! ¡Mejor regresen a casa! ¡Lo mismo decían los argentinos y veanlos cómo les fue! ¡Pase y bendiciones para todos, Nini! ¡Pero qué pecho frío, por Dios! ¡It's coming home, baby! ¡Y este es Openko quien es! ¡El mismo que eliminó a Sweden, bro! ¡Tienes que vengar la caída de los vikingos, Lucam O'Glitch! ¡Déjamelo a mí! ¡Ya estamos practicando penaltis de nuevo! ¡Eso no funcionará contra England, you, caro de Muerto! ¡No permitas que te falte el respeto, cara de Muerto! ¡Perdón, Lucam O'Glitch! ¡Nadie se burla de mí en mi cara de Muerto! ¡A todo esto, son ciertos los rumores de que te vas del Madrid ser reciente! ¡Así es! ¡Ya me cansé de ganarlo todos! ¡Poja! ¡Qué buena noticia! ¡Ahora sí ya podré jugar en el Real Madrid! ¡No lo hagas, boludo! ¡Somos amigos! ¡Eso es falta traición, pelotudo! ¡Oigan! ¡Me volví a quedar dormido! ¡¿Dónde están?! ¡No sé por qué se pelean por esas cosas! ¡Si cambiar de club es lo más divertido del mundo! ¡Eso sí es cierto! ¡Cada banca es una historia diferente! ¡Ay, está guay! ¡Suscríbete al canal!